Felipe Arguedas, viceministro de Agricultura y Ganadería, detalló que para finales de este año se contarán con los estudios de preinversión de impacto ambiental y mercadeo para contar con este proyecto. El mercado mayoreo brunca deberá beneficiar a más de 328 mil personas cuando esté construido. Estas instalaciones le permitirán a los productores vender sus productos y a los consumidores comprar a precios más accesibles, porque se reducen los costos de transportes e intermediación. Los recursos provienen del Banco Centroamericano Integración Económica y su ubicación será en el Cantón de Osa, en los terrenos donados por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, enfatizó que este mercado permitiría vender producto fresco al vecino país de Panamá, debido a que esta nación importa la mayoría de sus alimentos. Además, destacó que esta infraestructura potencia el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con ese país.